La arquitectura es una cosa que me apasiona. Pero no completo todo mi tiempo con eso. Yo en paralelo también tengo un proyecto musical y entonces me gusta estar echándole mucha hora a eso. Quizás lo que más he hecho de menos es aquel falta de responsabilidad, ¿no? De no tener que estar lidiando con papeleo, con las responsabilidades que vienen después, ¿no? Cuando uno se independiza. Alumni UGR lo entiendo de dos formas diferentes. Por una parte lo veo como una herramienta muy útil y muy interesante. Yo actualmente estoy buscando trabajo fuera de México y Alumni me sirve como puente. De la misma manera que yo pude ir a Portugal, quizás me sirve como una herramienta donde pueda encontrar este empleo, ¿no? Entonces Alumni me parece algo que puede ayudar mucho en cómo continuar haciendo camino a las personas. Pero también tiene un poco de nostalgia, ¿no? A las personas que están empezando yo lo que le diría es que se tomen las cosas con calma, ¿no? En serio, pero con calma. En el sentido de que es muy fácil que cuando estamos haciendo algo de manera inconsciente nos obsesionamos con eso. Y no somos capaces de ver esa cosa con perspectiva. Y muchas veces tenemos que pararnos, tomarnos eso con calma, alejarnos. Y entonces de repente le damos a los problemas el peso que tiene. ¡Gracias!